Y yo no sé ustedes, pero a mí me volvió a despertar la impresión del asesinato de Colosio en este nuevo asesinato político, ¿sí? El candidato a alcalde de Coyuca de Benítez, José Alfredo Cabrera. Este personaje que es un simple candidato. Pero veamos ahorita y hagamos un recuento, ahorita lo sacaremos ahí. ¿Cuánta gente en Coyuca de Benítez de las planillas, de los que manejan las campañas, etcétera? ¿Qué representa esto? La más clara, con todos los casi treinta y tantos personajes que han muerto, candidatos. Treinta y cinco candidatos asesinados. De todas las corrientes, porque no, aquí no hay una que es personal, no, de todas las corrientes. ¿Qué significa? Significa un golpe tremendo en la cuarta transformación que no fue capaz de mantener elecciones en paz. Siempre aquí lo dijimos, van a ser las elecciones más sangrientas que ha tenido la historia y ya se convirtieron en las elecciones más sangrientas, pero por mucho. ¿Por qué? Porque el crimen organizado, los nuevos daños territoriales, si no tienen el control del alcalde, del jefe de la policía, del gobernador... De la Secretaría de Obras Públicas ahora, por ejemplo. Por ejemplo. Si no tienen eso, pues no van a poder hacer nada. Y si no se pueden entender con el candidato que va más arriba, como fue el caso de José Alfredo en Coyuca de Benítez, pues es lamentable ver que se repita exactamente la misma escena de la mano que sale con la pistola y le quita la vida a alguien que se veía que a todas luces era un personaje bueno, que era un personaje... Era un empresario. Chispa. De ahí de la localidad. De ahí de la localidad. ¿Qué comentabas, Rodríguez? A ver, primero, los datos fríos. 35 asesinatos de candidatos en este proceso electoral medido por laboratorio político, pero solo 23 reconocidos por el gobierno federal. Otros datos. Un día antes de que sucediera este atentado, estaba en la conferencia mañanera la secretaria de Seguridad, Rosa Isela... Perdón, Rosa Isela Rodríguez, diciendo, a ver, estos van a ser unas elecciones tranquilas, en paz. Solo ha habido 22 asesinatos. Solo, solo. Solo 22 asesinatos. No debería haber ni uno. Pero la firma Integralia reconoce a 749 víctimas de violencia política. Y aclaremos por qué. Porque pueden ser 35 candidatos, un poquito más o menos, pero el resto de la gente, de esos 700, son gente... No, son gente que, siendo gente de las campañas... Relacionales. Gente de los partidos, gente relacionada con el proceso electoral, fueron o secuestrados, o ultimados, o violentados, o amenazados. Bueno, pero de esos 749, hay 231 asesinatos. Estás hablando de una ola de sangre donde el crimen organizado, sea en Tamaulipas, donde evitó cierres de campañas, sea en Guerrero, donde asesinó a José Alfredo Cabrera, sea en Chiapas, donde grupos paramilitares detuvieron a la candidata presidencial Claudia Sheinbaum, están marcando ellos la pauta de quién gobierna y quién no gobierna. En este escenario, no hay garantías democráticas, no hay garantías para celebrar una elección a cabalidad. Y lo que decía el jefe del Comando Norte hace dos años, de que un tercio del territorio mexicano está bajo control de facto del crimen organizado, lo estamos viendo patente en el proceso electoral. Alejandro. Aquí en esta mesa le preguntamos a Eduardo Guerrero hace algunas semanas que si creía que se había estados fallidos en la República, y nos mencionó dos específicos, Chiapas y Guerrero. ¿Por qué es importante estos dos estados y por qué se mezcla con lo político? Porque Chiapas y Guerrero son estados controlados por Morena. Acabamos de mencionar que en el templete estaba Félix Salgado de Macedonio, al lado de Claudia Sheinbaum. ¿Y quiénes son los Salgado de Macedonio? Pues la familia que ha controlado Guerrero en los últimos años. Los últimos 20 años. Los últimos 20 años. Ahora, si nos vamos a Sinaloa y a Tamaulipas, ¿sí? Pues, ¿qué pasó? Pues son territorios ahora controlados por Morena y que hubo elecciones con un harto tufo a crimen organizado y a dinero relacionado con el crimen organizado. Entonces, a ver, a ver, tenemos que tomar un poquito de distancia y decir por qué es importante la democracia y por qué es importante que no se quede con todo Morena y que haya una transición en los estados y demás porque estamos viendo que hay asesinatos, imágenes como estas de la mano de una pistola y no hay un secretario de gobernación indignado. No vemos a Luisa María Alcalde, no vemos a gobernadores de esos estados tomando, dando declaraciones, echando a andar investigaciones. Es decir, no pasa nada. No digamos nada porque el señor presidente maneja la comunicación política, electoral, de seguridad y todo y no podemos nosotros decir que el estado está mal. Entonces, es un riesgo muy grande mantener una hegemonía política, ¿sí? En un partido, sea Morena, sea el que sea, porque estamos viendo que son estados fallidos y que hay efectos bien serios en la seguridad del país. Pero la gente, como vuelvo a la gente, la gente ya lo está viviendo en carne propia. Ya no hay vuelta para atrás. Desde lo de Taxco, te acuerdo de Taxco en Guerrero, que también tomaron la seguridad por sus propias manos porque nadie está dándoles una respuesta. Incluso estaba la Guardia Nacional ahí. La Guardia Nacional no hizo nada. En el caso de Coyuca. En el caso de Coyuca. Entonces, la Guardia Nacional estaba presente. O sea, ¿era un candidato, Marcela, custodiado? Sí. Que la custodia valió un cacahuate. Exacto. Terminó ultimado el asesino. Sí, sí, sí. Pero, bueno, como quiera, como quiera. Aquí la cuestión es, un empresario de la localidad, supuestamente lo que he escuchado de él era que tenía mucha esperanza de cambiar ahí las cosas, de mover, pues, esperanzado a que la democracia siga, y termina así. ¿Qué nos queda? O sea, ¿qué nos queda a los que quieren cambiar este país? Porque entonces, si no, vienen y te asesinan, vienen y te matan, la familia está destrozada, sus familiares, la gente de ahí. Ahora, ¿qué va a pasar si votan por él? Porque él está en la boleta. O sea, esta persona está en la boleta. Entonces, ¿qué va a pasar? No, y lo peor. Nadie quiere. Nadie va a querer. Por eso. O sea, no, ya se, oficialmente se ha dicho que nadie quiere ser candidato ahorita en Cuyuca. Entonces, imagínate, es un vacío de poder. Un estado fallido. Sembrado por el miedo. Un estado fallido. Y esas cosas son muy fuertes en otros países, en países primer mundistas. Una sola persona que asesinen, ya está el secretario de Gobernación diciendo indignado de que vamos a ponernos de luto todos. La bandera de media basta tendrá que estar diario, no solamente un día. Entonces, aquí sí te pones a reflexionar y decir, reflexiona en el voto, porque esto sí está muy cañón. Un medio internacional que reportó el asesinato de Cabrera Barrientos, utilizó una palabra para escribir, dice, un atentado empaña el cierre de las campañas electorales. Yo no diría que esté empañando el cierre de las campañas electorales, porque esta ha sido la tónica y la característica esencial de lo que ha sido el proceso electoral mexicano durante los últimos ocho meses. Es una oleada de violencia. No, por supuesto. Si tú dices ocho meses, treinta y cinco asesinatos, solamente los candidatos. Estabas hablando de más de cuatro asesinatos por mes de candidatos. Ocho por cuatro, treinta y dos. Imagínate. Imagínate que en cualquier parte del mundo te dijeran, mete de candidato la probabilidad de que aparezcas muerto. Claro. Porque puede ser uno de los cuatro muertos del mes. Y luego los comentarios en las redes de la parte internacional, en los medios internacionales, me llamó mucho la atención. Dije, es buen punto. Pero ¿cómo? Si no están legalizadas las armas en México, ¿cómo cualquiera puede portar? Pues es que ya está súper normalizado. O sea, aquí la cuestión es... Y habla también de una mayor sofisticación ya del crimen organizado, de que no es un simple cártel que mueve cocaína del punto A al punto B y lo pasa en la frontera. Ya son organizaciones muy complejas que están lo mismo en el tráfico de drogas, lo mismo en el tráfico de migrantes, lo mismo en el huachicol, en el negocio de la extorsión, en el narcomenudeo doméstico. Es decir, ya son muchas vetas de influencia y de control sobre el territorio que, como política expresa, el gobierno mexicano se ha abstenido de intervenir. Esto lo vemos patente en el reporte que presentó Crisis Group hace algunas semanas. Es una política patente y explícita del Estado mexicano tener un duopolio de facto de poder compartido con el crimen organizado en gran parte del territorio nacional. Tierra Caliente, Chiapas, una parte de Morelos, una parte de Tamaulipas, una parte de Sinaloa, Zacatecas. Yo a otro negocio le sumaría el negocio de la política. Por supuesto. El crimen organizado sabe que puede hacer todas esas cosas. Con impunidad. Con impunidad. ¿Y cómo logran la impunidad? Poniendo, quitando al candidato de una forma violenta o de una forma... Yo creo que el efecto que hemos tenido para cerrar esta plática es lo siguiente. Por un lado, el crimen organizado subió cinco escalones en su escalada, valga el pilonasmo, en su escalada contra... con la cosa de dominar territorios. Y en el equilibrio de poder con el Estado. Así es. Y dos, lo importante, inhibe el deseo de cualquier demócrata de sentarse a participar como candidato. Porque dicen, yo no quiero ser una estadística más ahí en ese asunto. Totalmente. Y lo que esto da más, empiezan a decir las nuevas generaciones, yo cuando sea grande, lo que sea... Menos político. Menos político. Y ese es el drama que estamos viviendo. Y yo nada más agregar un tema que veo una profunda indiferencia y normalización dentro de la sociedad de un fenómeno que no es normal, de un fenómeno que es... que te habla del desequilibrio democrático, de lo atípico que es una elección en estas circunstancias. Muy bien. Muy bien. Pues estaremos pendientes porque ojalá que el domingo nos van a presentar casos lamentables en donde haya un baño de sangre en algún lado que no se salieron los resultados como alguien quiere. Claro.